Profe, qué gusto saludarlo, aquí está Miguel Gurwitz, Joaquín Beltrán y Nicolás Romay. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que un placer y un gusto de estar con ustedes y conversar un réplico de fútbol, que tanto nos apasiona. Igualmente, profe, gracias porque yo sé que son tiempos complicados de liguilla, de concentración total y de enfrentar a un gran rival. ¿Qué es lo que más les preocupa de Tigres? Lo que más me preocupa es que nosotros juguemos bien, que hagamos las cosas que venimos haciendo. Después Tigres tiene grandes futbolistas, tiene un gran entrenador, muchas cosas, mucho juego colectivo, pero siempre lo que más me preocupa es mi equipo. Que estemos en una buena tarde, que juguemos una final, que estemos activados, más allá del conocimiento, obviamente, de las cosas que hace Tigres y poder limitarlas, sobre todo con la pelota, que es lo más importante. En algún momento tendremos que defender a los hombres, pero bueno, tener un aumento de 100 para nosotros es importante. Los jóvenes canteranos y, además, un altísimo porcentaje de jugadores que vienen del extranjero encajan de manera perfecta en su equipo. La verdad es que es interesante este trabajo que ha hecho Santos. ¿Cómo se desarrollan esas pláticas para darle continuidad a un proyecto y qué tanto pesa en ese aspecto su voz cuando hay esas reuniones? No, obviamente que tenemos una gran malcomunión con Dante, sobre todo en el aspecto humano, coincidimos en muchas cosas, en muchas cosas que vemos en nuestra familia y en nuestra vida, y compartimos momentos fuera de lo futbolístico con la familia también. Pero bueno, tenemos una visión parecida del club, cuando el club piensa un poco en nosotros, como entrenadores, obviamente porque había muchos caminos que se juntaban en la perspectiva y en la proyección del club. Nuestros antecedentes más inmediatos que dirigimos a equipo, promocionamos muchos juveniles. En Uruguay, de hecho, prácticamente muchos equipos viven de eso. Después, cuando tuvimos en Barcelona de Ecuador también, a pesar de que es un equipo muy grande y con muchas responsabilidades, apostamos a muchos juveniles que fueron transferidos, y entre ellos esta torre que hoy está con nosotros. Y bueno, siguiendo un poco esa línea de nuestro estilo de construcción, también el club pensó en nosotros por eso, y prácticamente hemos ido de la mano en todo este tiempo proyectando juveniles, bueno, apostando a los jugadores en el extranjero, obviamente porque carecíamos de esa característica, y bueno, también de un seguimiento muy grande de algunos futbolistas que aporten en el endameje colectivo, pero sobre todo como personas y en esta función colectiva que debemos tener. Pero, repito, es muy agradable, y bueno, hay mucha mancomunión en esto, que me parece que es una de las cosas del éxito. Y era un armado del técnico de Santos, saludos de Miguel Gurbitz, mencionó mantenerse activo. ¿Qué tan ventaja es o no jugar esta fase de repechaje y que su rival se haya pasado prácticamente tres semanas sin jugar al fútbol? Bueno, la verdad no nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? Lo que hemos intentado es preservarnos nosotros, seguir con nuestra planificación, que la hemos respetado, más allá de que tuvimos algunos jugadores selecciones, que nos quitaron varios días de poder trabajar con ellos, y tuvieron otra pelea, la realidad es que, como siempre digo, si tenemos ventaja o desventaja, la tenemos que demostrar dentro de la cancha. Así que, la realidad es que hoy, cuando se juegue, qué tanto le pesó uno la actividad y el otro la actividad, en el funcionamiento, en el ritmo, en la intensidad, que me parece importante, y sobre todo en el juego y en el resultado final. ¿Hay algún tratamiento especial, algún trabajo que se haga de manera especial cuando enfrente está el mejor delantero del fútbol mexicano de los últimos años, o es igual? No, obviamente que uno recalca las características de cada futbolista que está enfrente, ¿no? Hacemos un análisis colectivo del rival y en forma individual, ¿no? Sobre todo, para los futbolistas que lo tienen que enfrentar, tienen que saber ciertas características para tomar buenas decisiones defensivas después, pero normalmente, Iñá, que el diente López, bueno, no me voy a poner en el número, son grandes futbolistas, lo peor que podemos hacer es el balón, ¿no? Para hacernos daño precisa en el balón, y bueno, nosotros tenemos que tratar de sacárselo y tratar de limitarlo en el momento que lo tengan, sobre todo, repito, teniendo un conocimiento profundo de su característica. Estamos platicando con Guillermo Almada, director técnico de Santos, son los actuales subcampeones de la Liga MX, pierden esa final con Cruz Azul, y hoy Cruz Azul ya no está, profe. ¿Cómo podemos, si tenemos que decir, cómo es el torneo mexicano? ¿Es mediocre? ¿Es competitivo? ¿Es irregular? ¿Cómo definimos el torneo mexicano, tomando en cuenta que hoy el subcampeón entró en repechaje y el campeón ya no está? Y ese es el campeonato más competitivo que hay en el mundo y es más atractivo desde mi punto de vista. Y eso que conozco todas las ligas de Sudamérica y sigo prácticamente todas las ligas del mundo. Para mí lo hacen mucho más atractivo que cualquiera pueda ganar y no como, por ejemplo, pasa en la Liga de España, que es Real Madrid y Barcelona, a excepción de este año, ¿no? Se despegan por una cantidad de puntos, ¿no? Y aquí no. El tener grandes inversiones, como hay cuatro o cinco equipos que tienen, no garantizan el campeonato, ¿no? Entonces eso para mí lo hacen mucho más atractivo. Hay otras armas que se pueden emplear en el fútbol, como la formación de jugadores, por ejemplo, o haciendo una nariz muy exhaustiva de ciertas características que pueden ser que seamos competitivos conjuntamente con otros equipos. Así que desde mi punto de vista es una de las ligas más atractivas del mundo y habla de la fortaleza que tiene la Liga, a pesar de que los que terminamos último, como nos pasó a nosotros y a Cruz Azul, estamos en desventaja con otros equipos porque hay un periodo de vacaciones que hay que respetar, hay una pretemporada que significa cortar, hay como seleccionados que tenemos que aportar a otras selecciones. Entonces todas esas cosas van quitando sobre todo continuidad en el trabajo y sobre todo automatismo, ¿no? Y bueno, sumada a la paridad, la intensidad, el ritmo que hay en esta Liga, desde mi punto de vista, vuelvo a insistirlo a ser muy atractivo. Gracias.